Hola a todos, esta vez si nos pasamos del reto, tarde porque estaba cansada y mi creadora estaba muy ocupada, bueno, no entremos en detalle, veamos cuantas preguntas dejaron. Y ahora quien podrá ayudarme, tu, yo, si tu, o sea yo, déjate de bromas quien eres tu, yo soy tu, oh. Sitio Wolfhard pregunta, 1 te gusta el anime, solo vi uno que era de Dr. Stone, 2 si pudieras elegir un deseo, cual sería, todo el pollo del mundo, eso que me dejen de shippear, 3 te reto a ver un video de terror a las 3 am. La 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 la... Mr. Screen X de pregunta, 1 como se siente poder animar y todo eso, yo no se animar, mi creadora si, 2 desde cuando dibujas, desde que iba al psicólogo, 1 me dibujas, listo, Darian Animations Rita, te reto a disfrazar a los demás personajes de CNF ya que tu, eres boyfriend y splendid girlfriend, estos ya son un mod y los demás no quieren. Mai, quédate el día con Splendid por un pollito Empecemos de una vez para acabar más rápido ¿Tanto me odias que no me hablaste nada en todo el día? No te odio, simplemente no me gusta que compliques mi trabajo O sea que no me odias Ya acabó la hora ¡Me desaparezco! ¿Puedes dibujar un shift que te gusta de mi personaje? Luna, no se me ocurrió nada pero te hice un dibujo ¿Lumpio de mole? ¿Quién te cae mejor? No sé, Alicia T. Berreta Dibújame como Girlfriend No puedo volver a dibujar a los que ya dibujé ¿Conoces Roblox? Me dices tu nombre y jugamos Friday Night Funky Mi creadora tenía Roblox, pero lo borró por falta de espacio ¿Me haces una animación porfa? Yo no sé animar, perdón Diana Coolreta ¿Te reto a que me dibujes? Me cambie el de skin Acabo de decir que no puedo volver a dibujar a los que ya dibuje Perdón Dos, tírate de un edificio No hay pollo ahí Haz algo que te areste la policía No Y salúdame, please Saludos Pregunta ¿Cuál es tu color favorito? El morado ¿Eres de algún grupo? No lo sé Supongo que debería estar con los superhéroes Pero no me considero una Más me siento como un hongato con poderes y nada más ¿A qué grupo debería pertenecer? Tres ¿Por qué tienes vendas? Si recuerdo bien La del ojo era porque una piedra me golpeó La piedra salió disparada por un choque de auto Y la mano por usarla como bloqueo Eje Pero esplendid Lo mataste directamente No te preocupes por mí Estoy bien Más fue May la que se lastimó Talina lo cuento X de pregunta Le mandó un saludo a May Y decirle que quiero que la shippen aunque no quiera Porque a mí Noelia09 dice Puedo abrazar y te doy mil Cero cero Pollos Beso en la boca es esplendid Y también lo obligó por una infinitud ¿Una infinitud de qué? A C dice Uno espero que May se cure Ya estoy bien Muchas gracias por preocuparte Dos May Solo conozco a Tuose como personaje femenino fanmail Drax Y por eso esperaba con la carita empapada Pensé que era chico Mil disculpas Tres Nunca shippeare May con esplendid Es un alivio escuchar eso Cuatro A mí también no me gusta el Flippy por Lanny Y el Uppi por Flaky Y amo el Handy por Petunia Y el Flippy por Flaky Cada persona tiene gustos diferentes Y también los respeto Mónica pregunta ¿Eres un taiku? ¿O viste algún anime? ¿Cuáles? Solo vi el de Dr. Stoom Porque Smith les me los recomendó Emmer Nick pregunta ¿Puedo dispararle a un personaje de HTF? Te doy a esplendid Pero le digo que no le hará nada Batsali García recta Uno te reto a que aceptes esta invitación Para venir a comer pollo del KFC Por supuesto que sí Dos pregunta ¿Podemos ser amigas? Sí Tres te reto a que te dé un abrazo A cambio de dos cubetas de pollo Amir Cargamer pregunta ¿Uno podemos ser amigos? Sí Dos ¿Qué harías si Crash Bandicoot tocara tu puerta? Tres ¿Tienes o quieres la Nintendo Switch? No tengo la Nintendo así que creo que Yo la quiero Cartón Cat de FNFX de pregunta ¿Me puedes dibujar? Mi apariencia es como una gata azul con bufanda amarilla Listo Bianca 307 pregunta ¿Podemos bailar el Spooky Dance juntas? Dos si pudieras estar en un lugar Juego Anime ¿Cuál sería? FNF Tres ¿Qué te pasó? ¿Por qué llevas esas vendas? Ya lo conté Retos Uno Te reto a vestirte de tu personaje favorito de algún juego Anime, etcétera Soy Batman porque mis padres también murieron cuando era pequeña Dos Te reto a dibujarte a ti misma Ok Geary Friend pregunta ¿Cuál es tu juego favorito? Ahora es FNF y Fasmophobia ¿Cuál es tu shift favorito de FNF? Mickey por Karol Juan Ignacio pregunta ¿Tienes novio? No ¿Que prefieres morir ahogada en el agua o en la vacanagua? ¿Qué le pasó a tu ojo? Está vendado Ya lo dije Darian Animations pregunta Espera un momento Ya te respondí Ya vi que alguien te mandó retos y preguntas en un comentario diferente Aprovecha el bug Ah Veré si mi creadora pone una regla sobre eso quiste Reto Canta con Luna la canción de FNF pero la de Skidipum Reto para calmar las aguas Sana leen y ojo a Luna en 10 años Ok Si estuvieras en un multiverso serías como Splendid y Splendid sería como Mai No sé ¿Conoces el manga Happy 3 Friends High? ¿Hay un manga? De Silver pregunta Te regalo 5 pollos Muchas gracias ¿Me puedes dar un abrazo? ¿Qué opinas que te shippean con Splendid? Se siente raro ya que me shippean con alguien que no me agrada mucho Dale muchos besos y abrazos a Esple Ya estuvo bueno Parece que quieren que lo ma... Deja de hacerte tanto lío Solo cumple el reto y ya Recordatorio Intentar hacer que caiga un meteorito de cripto no es en la tierra Merelike pregunta Come otra cosa que no sea pollo Si lo que no sea te doy los pollos que quieras Como ensalada de frutas 2 ¿Quieres ser mi amiga? Sí 3 Salúdame Hola 4 ¿Te puedo abrazar? Santiago Alcángel pregunta ¿Conoces la serie de Swirl? Más o menos ¿Qué opinas de la gente que te shippea? ¿Cómo es que encontraron algo para poder shippearme? ¿Y por qué con el que menos me agrada? ¿Por qué Splendid es tan tonto y débil? No soy tonto ni débil Solo es que No dormí lo suficiente Si eso es No dormí bien La Fresita Rosada pregunta ¿Cuándo conociste Happy Tree Friends? En mi caso sería como me quedé en Happy Tree Friends Digamos que llegué en un mal momento en el que los doctores estaban renunciando por tantas muertes Justo llegué ¿Vieron mis poderes y pues? No puedes irte Un guerrero de verdad no se rinde Míreme Estaba obligada a quedarme por así decirlo Luego me quedé porque me gustó el lugar Verías la serie en mi peli de HTF que estoy haciendo en mi canal Si ¿Me dibujas? Retos Te reto a que te quedes en tu casa con todos los HTF Supongo que después les borraré la memoria Porque no quiero que sepan en donde vivo Mejor prevenir que lamentar ¿Qué esperabas? 2000 años más tarde Que bailes conmigo Estebón Estudios Reta Te reto a dibujar a mi skin de mi canal de Youtube Mauricia Montaner pregunta ¿Qué pasa si estuvieras en un videojuego? No sé Reto Decirle a Cubres que me dé una bofetada Porque quiso decir que la única persona que lo quiere en HTF es Toti Uno suave Alejandra Reta Uno te reto a que me dibujas Dos te reto a jugar a trick y fase 3 en dificil y antes de terminar de leer eso Digo que la compu está mal Preguntas Uno ¿Me matarías por un millón de pollos? Claro que no ¿Quieres ser mi amiguis? Sí Camila Copa dice Me dibujas y te doy muchos pollos Listo Connie de Panda dice Te doy un millón de pollos gratis porque eres cool Gracias Me das un abrazo Te reto a que me dibujes Listo Jaramille te pregunta ¿Me puedes dibujar por favor? Ok Dos ¿Quieres ser mi amiga? Sí Tres ¿Te puedo abrazar? Si cobrara por los abrazos ya sería millonaria Más pollo infinito Gracias Mike Hermana Wolfie pregunta ¿Me abrazas? ¿Qué le pasó a Dark? Mi creadora está muy cansada ¿Te puedo curar cuando estés herida? Si quieres Te reto a que te subas encima mío Toy chiquita Te reto a presentarme a tu personaje favorito Son los personajes de la serie de mi creadora Hace pregunta Uno ¿Qué cosas te gusta dibujar? Paisajes y sheets Dos ¿Cómo te llevas con draft? Supongo que bien Tres ¿Cómo serían tus portadas? Eso mi creadora no puede animarlo ahora porque está muy cansada Retos Uno Si me abrazas te doy un pollo Dos Es una cita para Flippy y Flaky y te doy 20 pollos Candy pregunta ¿Uno quieres ser mi amix? Sí Dos ¿Me abrazas? Creo que te había abrazado antes Tres ¿Qué haces para no aburrirte? El clásico celu Reto Intenta asustarme Doom ¿Qué hago con mi vida? Te doy mucho pollo Si abrazas un peluche de araña Sé que no es de verdad así que está bien Isa Creations pregunta Uno ¿Quién te gusta? Nadie Dos ¿Quieres ser mi amiga? Sí Tres ¿Qué es lo que siempre quisiste? Dormir Me das un abrazo Te doy mucho pollo ¿Reto me dibujas? Ok Te reto a ir al parque conmigo Y honestare me pregunta ¿Podrías hacer un momento Flicky por Flicky? Pan comido ¿Podrías hacer que Flicky hable abiertamente sobre qué opina de su doble personalidad? Hablanos No quiero No quiso ¿Qué opina Flicky de Flicky y Flicky de Flicky y Flicky? ¿Tú qué crees? Dale de mi parte mismos a Flicky Mi manita Poli de Cadreta Uno te reto a que me dibujes Listo Dile a Flicky que es el mejor oso verde del mundo Eres el mejor oso verde del mundo Soy el único oso verde del mundo Preguntas ¿Harías a todos los htfn humanos? Aquí todos se querían sacar la foto Pero yo ya me quería ir ¿Me quieres? Sí Salúdame Hola Snow Animation dice Mucha gente shippea a Michael Splendid Exacto y no sé por qué Mini Rector pregunta ¿Por qué tus personajes se parecen a los The Happy Tree Friends? ¿Por qué soy una? Reto Baila Macarena ¿Y el pollo? Flicky 2008 pregunta ¿Para la creadora podría ayudarles a ti Mai? ¿Ayudarnos en qué? ¿Flicky de sectar es mi ayuda con tu trastorno? No gracias Es muy peligroso Pregunta para Mai Bueno Mai ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Retos ¿Puedes dibujarme por favor? Y te doy pollos de todo tipo Listo Para Flicky y Flicky ¿Pueden darse un besito? Por fa solo uno pequeño La última vez ella se desmayó Regaló para mí Te regaló una infinidad de pollo Te lo mereces Muchísimas gracias Guio Smile Reita Te reto a golpear a Splendid Hazlo por mi please Eso no me dolió Sígueme en mi canal Eres una inspiración para mí Por eso mil pollos para ti Muchas gracias Te reto a que me dibujes Magichanel Hazme si enreita Uno ¿Qué harías si me pegaran? Tienen 10 segundos para correr Dos Que si te robo tus pollos ¿Qué me harías? Me enojaría por 30 minutos Tres ¿Te gusta alguien? No Cuatro ¿Puedes dibujar mi personaje de perfil? Creo que te había dibujado antes Cinco No puedo darle un abrazo a Darklight Es que me había deprimido Te manda un abrazo psicológico Kitty Pink Coffee pregunta ¿Qué comerías a tu amigo si fuera un pollo? Primero me resistiría Y creo que al final si me lo comería ¿Me dibujas? Listo Bailarías el Nikonikoni por un pollo de oro Ya no quiero bailar desde la última vez Así que no gracias Te reto a que asustes a quien quieras Te reto a que te vistas como tu ídolo No tengo su ropa XD Hola a todos Espero que les haya gustado el video Otra vez estoy aquí porque mi creadora está hecha pedazos Colocaremos nuevas reglas No se puede colocar más de un comentario Porque sería como si respondiera 6 preguntas No coloquen mucho texto que se me seca la garganta Aparte que eso hace que mi creadora se agote más Miren como está Ella empezó a dormir tarde por este video Mi creadora después de este video Se tomará un descanso de 5 días Y luego recién empezará otra animación El reto será de llegar a los 17300 subs y 50 likes Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Chau